¿Qué es el dolor de cabeza de cada cuatro años del fútbol mexicano? ¿Ves más factible, viendo la selección de Estados Unidos, viendo el estado actual de la selección mexicana, ¿ves más factible que hoy México gane en Estados Unidos o no? Yo creo que es un momento que México podría aprovechar. Estados Unidos ha tenido también en todo este proceso sus tumbos, sus momentos buenos y sus momentos bajos. Parecía que una Copa América iba a ser mucho más mala de Estados Unidos que de México, terminó siendo al revés. Creo que hoy México tiene un equipo sólido, muy bien estructurado y Estados Unidos está en un proceso de cambio, de renovar algunas circunstancias de equipo. Y creo que es un momento donde México podría aprovechar, poder venir de visitante y poder conseguir un resultado a favor. Hace poco declaraste, Miguel, que la selección con Osorio no iba a llegar más lejos de lo que ha llegado con otros temas. ¿Te refieres a qué? ¿Al sistema de Osorio? ¿A cómo es? ¿Te refieres a la materia prima con la que cuenta? ¿A qué te referías? No, no, yo creo que a la forma de su juego. Si él a lo mejor lo modifica en su proceso este de selección y le da una solidez al cuadro titular, probablemente pueda mejorar. Pero mi comentario fue así, si él sigue con su forma de actuar y su forma con el que se ha manejado siempre, difícilmente veo una selección que en un mundial de algo más que lo que hemos dado a todos los demás técnicos y jugadores de selección. O sea, estas rotaciones, en un equipo donde tienes muy poco tiempo de trabajo como una selección mexicana... Para mí no funcionan, y bueno, la prueba está de que en un torneo tan corto como fue la Copa América Centenario, pues nos echaron a los primeros de cambio. No se vio bien al equipo, no se vio sólido. Yo siento que el jugador también no lo dice abiertamente porque es obvio, el técnico puede tomar represalias contra alguien que habló de su sistema y no se lo dijo a él. Pero el jugador no se puede sentir como un jugador que constantemente es titular en un equipo y que viene a la selección sabiendo que puede ser titular indiscutible por lo que está haciendo y que de repente un partido juegue y el otro no, y el otro no sabe si va a iniciar o no va a iniciar. Y sé que algunos jugadores dentro de la selección no están a gustos. Esto no quiere decir que el tipo sea mala persona, el tipo es un gran tipo, es una buena persona, pero yo hablando estrictamente como técnico, jugador, llegó un momento en que el jugador debe de estar sacado de onda, como decimos en México. Si en tus manos estuviera hoy decidir el nombre del próximo técnico de la selección mexicana que no fuera evidentemente Osorio y tampoco Miguel Herrera, ¿quién sería un buen candidato a la selección? Bueno, mira, el Tuca es un tipo que aceptó a la selección las veces que ha aceptado ha sido de entrada por salida. Me parece que no es un tipo que le gusta estar dentro de la selección, me parece que su carrera no la veo dentro de la selección, que no sería una mala propuesta dentro de la selección. No sé si de repente Bucetich pudiera tener una segunda oportunidad, si no tendrías que salir a buscar realmente algo con nombre que impacte también al jugador, porque el jugador no se come hoy en día y menos cuando tenemos tanta gente en el extranjero que venga un tipo desafortunadamente como Osorio que no tenía nombre y que lo conocemos muy poco y que de repente sea el técnico de la selección y mucha gente diría ¿de dónde salió este señor? Su nombre hoy no era un nombre de impacto más allá de los que se manejaban, Bielsa, Klopp, ¿qué otro nombre se anuncia? San Paoli. San Paoli. O sea, dices, esos son nombres de impacto y de repente sales... No, pues siempre vamos a Juan Carlos Osorio. En un momento clave... ¿México va a terminar este hexagonal con el mismo entrenador? Yo espero que sí, yo espero que sí. Pero dime qué crees. Yo creo que sí, la verdad es que tiene un gran equipo, tiene muy buenos jugadores y en comparación a los otros equipos que va a enfrentar, creo que México está por encima de ellos, pero hay que demostrarlo día con día en la cancha. Y compadres, no se olviden de sintonizarnos de lunes a viernes, titulares y más, solo por Telemundo. Así es, síguenos en nuestras redes sociales, titulares y más por Facebook, Twitter e Instagram. ¡Órale! ¡Gracias! ¡Gracias!